Y bueno, pues ya llegó desde China esto que ahorita vas a ver qué es. Hace rato que no hacíamos estos unboxings, ¿verdad? Ya, ya toca. Aquí está el arma de destrucción masiva lista y vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues ahorita me acordé del chef ese que corta la carne, ¿no? Y que le echa así la sal. Vamos a inventar algo así para un unboxing. Pero bueno, esto viene todo así porque llegó aquí a México y pasó por la aduana y en la aduana lo abrieron y bla, bla, bla. Ahorita, ahorita sale porque sale, esto digo obviamente. Ahí está. Hay que estar certificado en abrir cajas para poder hacer esto. Bueno, y ahora vamos a ver qué hay aquí. Esto nos lo mandó la tienda en línea Banggood. Que tienen ahí muchas cosas que venden, por supuesto, de tecnología. ¿Qué es esto? Este es un hub, cuatro puertos USB. Un adaptador para que lo puedas conectar. Viene directamente de China esto. Este es, son unos audífonos. Están ahí 3.5. Esto es un mouse bastante simple con cable y esto es lo que finalmente nos mandaron. Se trata de una computadora portátil. La compañía se llama Jumper y esta es la EasyBook 3 Pro. Bueno, vamos a abrirla para ver cómo viene por dentro. Aquí hay algo. Aquí está la máquina, manual del usuario, que de entrada va a pesar como un kilo y un poquito más de un kilo. ¿Sabes cómo comparar cómo va a saber el peso? ¿Cómo? Con litros de leche. O sea, un litro de leche pesa un kilo, en términos generales. Entonces, más o menos, como más de un kilo. Aquí debe estar el eliminador de corriente. Bueno, pues si no, ¿cómo lo vamos a usar? Ahí está. Se atoró aquí algo, entonces no importa. Con el arma podemos abrir todo. Como lo mencionamos, es un producto que viene de China, viene con este conector, pero nos mandaron en la caja este para poder, pues finalmente conectarlo aquí en México, Estados Unidos, Canadá y otros países de América Latina. No me lo sé completos cuáles y cuáles no, pero bueno, aquí está la máquina. Y yo sé que lo que tú quieres decir, ya que he dejado de hablar y labramos, ¿no? Para ver cómo funciona. Esto lo vamos a hacer. Y bueno, viene con un plástico protector aquí arriba, que no se lo voy a quitar ahorita. Vamos a abrirla. A ver si puedo. Sí, ahí está. A ver, aguas. Vámonos entendiendo. El acabado es de metal, yo creo que es aluminio. Viene con Windows 10 y tiene un procesador que es un Intel Apollo Lake, que es lo que eran antes los Celeron, ahora se llaman Apollo Lake, más elegante el nombre. Es un N3450 de cuatro núcleos. Corre a 1.1 MHz. No es un procesador de última generación, ni mucho menos. La pantalla son 13.3 pulgadas. Es una pantalla IPS. La resolución es 1920 x 1080. El fabricante dice que esta máquina, por supuesto, es de entrada, ahorita vamos a ver el precio. Es una máquina que no va a correr cosas sofisticadas. La tarjeta de gráficos es integrada. Es una máquina que por el costo no le exijas muchísimo porque no te lo va a dar. Vamos a ver los puertos. De este lado tiene el puerto para audífonos 3.5 milímetros, un USB 3.0 y un lector de tarjetas micro SD. Y del otro lado tiene el conector para el cargador de corriente que es propietario. No es un USB-C, ni nada. Es un conector propietario. Luego tiene otro puerto USB 3.5 y este último puerto es un mini HDMI para que la puedas conectar a donde tú quieras. Vamos a encenderla por primera vez. Tiene 6 GB de memoria RAM. Tiene almacenamiento de 64 GB para que le guardes todo lo que tú quieras en 64 GB. Puedes expandir la tarjeta. Aquí abajo hay un puertecito, una ranura para meterle más memoria. Ahí le puedes meter hasta 128 GB adicionales. La cámara para fotos y chat, la que está aquí enfrente, 2 megapíxeles. Bluetooth 4.0. En fin, yo espero que esté en español. Bueno, en inglés. El teclado no tiene la letra Ñ. Si lo quieres usar en México o en otros países con Ñ, no tiene. Pero eso lo arreglas, ya sea en configuración de Windows, pones el teclado que se llama US International o pones el teclado en español y te aprendes dónde están las cosas. Ahí sigue prendiendo. ¿Cuánto le echas? A ver. Unos 4,000 pesos. Moped, no seas avaro. No. Híjole. Es la entrada. Bueno, la entrada, pero funciona. Es un equipo que funciona. 5,000 pesos. Ahorita voy a decir el precio. Aparte, aquí abajo en el video hay una liga, porque nos mandan la liga a los de la tienda para que tú entres y ahí directamente tengas en tu pantalla toda la información. Porque el precio luego cambia un poquito. Cambia, sube y baja. No tanto. Y bueno. Muy bien, ya está conectado a Wi-Fi. Está acabando la instalación de Windows tradicional, como tú sabes. Se quedó aquí como manchado esto, fíjate. Yo creo que hay que darle ahí, no un salivazo, sino con un tapito, con un poquito de agua. Limpiarlo es un detallito, no está mal tratado ni nada. Entonces, bueno, el precio así promedio, porque sube y baja un poquito, es 4,500 pesos. En donde tendrás una máquina que está hecha de aluminio, que la garantía es un problema porque no está comprada en tu país de origen, la compraste en una tienda en línea. Sí te dan garantía, pero te piden que mandes el equipo de regreso. Entonces, ahí ya empiezan los problemas. Pero bueno, finalmente la inversión no es tan elevada. 4,500 pesos es como, ¿cuánto cuestan los teléfonos actuales? Como 10 baros, ¿no? Un teléfono así ya bueno, en menos de la mitad. Ahora, ¿habrá que usarla? Vamos a usarla, por supuesto. Y hay que ver el teclado. Se ve sólido. El trackpad se siente no de mucha precisión, pero se siente bien. ¿Le gustó o no, ingeniero? Pues sí está padre. 13.3 pulgadas es un tamaño razonable para trabajar. O sea, finalmente... A ver, con esto no vas a editar video. Nunca. No vas a jugar Fortnite o no sé, otros juegos más sofisticados. No. Es una máquina simplemente de trabajo, ¿no? Para navegar por todo internet, obviamente. Para hacer documentos sin problemas. 6 gigas en RAM. Estaría mejor 8, pero bueno, 6 funciona. El procesador es un procesador que no es tan rápido como otros. Es un Apollo Lake, pero es un Celeron. Que tú sabes que los Celeron no son tan potentes. Pero insisto, todo va contra el precio, ¿no? Ahora, tiene aquí un detalle de un marquito como plateado. Que, bueno, pues ahí está. La máquina siente sólida, ¿eh? Y nos mandaron, la gente de Banggood, nos mandó esta máquina para verla. Y nos mandó este mouse, que es aparte. Lo conectas con USB si quieres. Y también este hub USB. De cuatro puertos, pero es un hub pasivo. O sea, no le puedes conectar aquí nada que consuma corriente porque no va a funcionar. Y unos audífonos. Y vamos a poner, ¿qué? Pues un videíto, ¿no? Un videíto, sí. ¿A las sobrinas? Las sobrinas. Si no sabes que son las sobrinas, eres medio nuevo en este canal. No hay problema. De eso se trata. Chico Loco. Ah, ya tiene una nueva canción. Una nueva canción. Está casi todo el volumen. Entonces, bueno. Bueno, para cosas multimedia, pues o te pones unos audífonos o haces otra cosa porque las bocinas se oyen muy bajito. Estas son mis sobrinas, por sí. Para los que no conozcan, ¿no? Ahora, estamos, estoy checando el teclado, cómo funciona. El teclado se ve. Mira, hay una prueba que yo le hago a los teclados. Que tú llegas a una tienda, y hay muchas máquinas, ¿no? Entonces, le pone la manota encima para ver si no se hunde todo el teclado. Tú vas a ver que hay unas que le pones así y se hunde todo. Este no, ¿eh? Este está resistente. O sea, se ve que está bueno. Duración, ¿cuánto va a durar este equipo? No sé. O sea, si lo usas y lo cuidas, te va a durar mucho tiempo. No hay que golpearlo, por supuesto. No va a haber prueba de caída. Este sí, mira, del mouse. Pero del equipo no va a haber prueba de caída. Aquí está, estamos viendo ya uno cero. Digo, el trackpad no está tan preciso. Está como un poquito, no sé, hay que acostumbrarse. Yo creo que es eso. Hay unos modelos de EasyBook. Hay varias versiones. Esta es la EasyBook 3 Pro, que estamos aquí reseñando. Hay que ver cómo, qué tan rápido, qué tan lento switcha entre aplicaciones. Porque ahí es donde ves ya el celeron, ¿no? O sea, es un precio razonable. No conocemos la calidad del producto a largo plazo. Vamos a usarla aquí en la oficina para ver cómo jala. Vamos a poner el mouse, ya que nos lo mandaron, hay que conectárselo. Ahí está. ¿Funcionó? Pues sí, obviamente. El hub también va a funcionar. Y bueno, es la Jumper EasyBook 3 Pro. Aquí. Y vamos a dar una probita de caída. Una chiquita. ¿Cómo se hace que no le quites sus plásticos? Ay, tiene aquí unos plásticos. No se los quiero quitar porque se conserve como nueva. Se parece mucho a otra computadora. Todas se parecen a esa otra computadora que digo. Pero bueno, a ver, no la puedes servir con una mano, ¿eh? O sea, tienes que agarrarla primero. O sea, agarrarla de abajo. ¿Y la otra sí se puede? ¿Sí? ¿La que te digo? Sí. Creo que sí. Ok. Variar en modelos, pero algunos sí, algunos otros no. La batería, algo interesante, son 9600 miliamperes. En horas de trabajo, que es lo importante en una computadora, por ahí leí que daba entre 5 y 8. Depende de qué hagas. Estás viendo tu Facebook, te va a dar 14, ¿no? Estás viendo muchos videos, te va a dar menos. YouTube, menos. Depende de lo que hagas. Está bien. La limitante de 64 gigas de almacenamiento es importante, porque si quieres poner ahí tu colección de lo que sea, no te va a caber. Entonces, déjame ver por último ya para irnos. Quiero ver cuánto tiempo, cuánto espacio tiene libre en disco, porque una cosa es que tenga 64 y otra es cuánto tenga disponible por el Windows, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí está. Y resulta que, OK, de 64 que teníamos, se chuta 12 gigas el operativo y todo lo demás. Y te quedan 48. O sea. Para un equipo pequeño está perfecto. Pues, sí. Si no vas a bajar aquí toda tu nube y nada. O sea, para ponerle dos, tres programas o inclusive usar únicamente cuestiones de la nube, basta y sobra. Pero, bueno. Ahí está una liga en la descripción del video donde la encontramos. Si quieres darle click, ahí la vas a ver. Y manda los comentarios, ¿no? A ver qué te parece esta jumper que nos mandó Banggood.